El departamento de Lavalle, allí está el señor Pablo Gambo, un departamento que para hoy ofrece muchas novedades, Pablo, adelante. Así está, nos estamos frente a la plaza Juan Galo Lavalle, justo en las escalinatas de aquí de la Intendencia, ¿sí? Y vamos a hablar con su Intendente, Roberto Riggi. Primero, le vamos a preguntar sobre la protección, porque avanza Lavalle en la protección del humedal Laguna, es así, concretamente Laguna de Suárez, ¿no? Laguna de Soria, perdón, buen día. Sí, desde el Ejecutivo, en conjunto con el Consejo Liberante del Departamento de Lavalle, se ha aprobado una ordenanza donde se protege a la Laguna de Soria como un humedal. Es uno de los últimos, porque también tenemos Laguna del Rosario, o sea, lo que es el humedal de Laguna del Rosario, pero que lamentablemente en estos últimos años directamente no les ha llegado agua. Pero esto se trata, no es una expropiación, sino más bien conservar, reservar el lugar para reordenarlo de alguna manera, para que no se pueda hacer cualquier cosa, sino más bien para que lo podamos disfrutar desde el punto de vista cultural, turístico, y que en base a la Ley de Ordenamiento Territorial también podamos ordenar las actividades que se puedan hacer de acá en adelante. ¿Es sumar más cuidados en una zona, Las Violetas, concretamente? Está ubicado en el Distrito de Las Violetas y es como decís, sumar más cuidados y respetar y cuidar el ambiente, que es de alguna manera lo que tenemos que hacer y más que todos los lavallenos que sabemos lo que es el tema del agua. O sea, avanzamos en ese sentido, como también en algún momento hemos, no sé si protestado, pero si no hemos quejado con el tema de la ley en el Piedemonte. A nosotros, a los lavallenos, a la parte, digamos, río hacia abajo, nos perjudica enormemente de que lo que se hace arriba nos impacta directamente abajo. O sea, la cuenca del río Mendoza para nosotros es fundamental, es importante que la podamos cuidar, que la podamos proteger y que podamos aprovechar racionalmente el recurso hídrico que tenemos, en este caso, parte de los mendocinos, como es la cuenca del río Mendoza también, ¿no? ¿A cuántos kilómetros está de aquí, de la Villa Cabecera? Está aproximadamente 15 kilómetros. Por supuesto, volviendo, es un humedad muy bonito, muy lindo, que es un encadenamiento de lagunas, la laguna del Vigorón, que está ubicada en Maipú, y también del Arroyo Leyes. Un lugar muy bonito, obviamente, con especies nativas, con árboles y flora acerófila. Y bueno, yo creo que Mendoza, en ese sentido, tiene que trabajarlo y tenemos que fortalecer el tema de las plantas acerófila, ¿no? Todo lo que es cuando ponemos un árbol, teniendo en cuenta que somos una provincia que tiene escasos recursos hídricos, yo creo que en toda la provincia de Mendoza tenemos que trabajar en ese sentido, o sea, para cuidar el agua. Y para cuidar el agua no podés plantar cualquier tipo de planta, sino hay que trabajar en el tema de las plantas acerófilas también. Intendente, lo cambio dos segundos de tema, lo dijo Tano en el inicio de la nota, un día con muchas novedades respecto al departamento de la Valle. Reabren los restaurantes, también el turismo interno va a comenzar a trabajar. ¿Cómo se va a mantener esta situación, teniendo en cuenta también los picos que tiene la provincia, no? En las zonas rurales, más que todo, al aire libre, como lo hicieron el gobierno provincial, y quiero decir algo, no en el secano, ¿no? En el secano las comunidades han decidido no trabajar, no avanzar en ese sentido, así que directamente se reabren algunos restaurantes en las zonas rurales, por supuesto con mesas afuera, no internas, no adentro. Así que, bueno, vamos a avanzar en ese sentido, vamos a ir viendo qué pasa, pero bueno, apelamos nuevamente a la responsabilidad de todos y cada uno de los lavallinos, y por supuesto la gente que viene desde otros lugares, porque la Valle tiene un sentido de pertenencia con el Gran Mendoza, y hace que vaya y venga gente, como por ejemplo policías, enfermeros, médicos, y también hay un estrecho vínculo con el tema agrícola, ¿no? Con el tema de la Feria de Guaymallén, del Acceso Este, la Feria de Guaycru, entonces hay un ida y vuelta, entonces apelamos también a eso, ¿no? Que nos podamos, podamos fortalecer los cuidados. Intendente, aquí en la Villa Cabecera se va a poder trabajar con los restaurantes, y también le pregunto por el turismo interno y los templos, también que van a abrir sus puertas con menos cantidad de personas. Sí, con 10 personas, es como justamente se autorizó en el decreto provincial, y como te decía, los restaurantes, que son muy poquitos, van a poder trabajar afuera, ¿no? O sea, con mesas afuera, en la vereda. Respecto a este trabajo, ¿por qué establecer la habilitación en un día, digo, en unos días complicados para la provincia, y no antes, Intendente, teniendo en cuenta que llegamos a un pico de 700 casos, ayer más de 500? Hemos tenido, no sé si reclamos, pero sí, nosotros consultamos permanentemente al sector gastronómico, y como en la parte del secano, en el sector del secano, nos dijeron que no, directamente eso lo dejamos afuera, y la gente de las zonas rurales y demás, y el decreto provincial, de alguna manera, se restringió, o sea, para poder trabajar en la parte de afuera, al aire libre, directamente adherimos al decreto provincial. ¿Van a ir viendo también la situación respecto a la curva, ¿no?, de contagios de COVID? Sí, eso es importante, yo creo que también el gobierno provincial tiene que ir viéndolo, y hay que ver cómo sigue para el futuro, ¿no? O sea, si en el futuro esto se sigue, la curva sigue incrementándose, obviamente se tendrán que tomar medidas mucho más duras, digamos, ¿no?, por decirlo de algún modo, porque realmente la curva sigue ascendiendo, y esto es una preocupación. Esto, usted me lo decía fuera de cámara, no es menor el caso, los casos aquí en este departamento. ¿Cuántos tienen ya en total y se han incrementado estos últimos días? Se han ido incrementando permanentemente, hay aproximadamente 77 casos, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, de los cuales aproximadamente entre 35 y 40 están recuperados, muchos de ellos han sido asintomáticos, así que, bueno, también hemos tenido dos fallecidos por COVID, y, bueno, es un tema que esperemos que podamos, apelamos a la responsabilidad individual, que la responsabilidad individual directamente impacta en la responsabilidad social y en el cuidado de todos. Aprovecho de tenerlo al lado, y mi última pregunta respecto al hospital, ¿cómo está funcionando en este momento, en cuanto a las camas, la ocupación, y si se ha generado algún tipo de contagio aquí en la municipalidad? Por ahora, nosotros en la municipalidad teníamos brigada, de alguna manera, y han habido contagios, pero justamente cuando no estaban en la municipalidad, en algunos casos, y hay algunos que están en observación, o sea, están aislados por precaución, ¿no? El hospital, bueno, todos sabemos, uno de los temas cuando nosotros restringimos, justamente fue eso, el hospital es de baja, muy baja complejidad, es prácticamente un centro de salud, si bien la gente de salud es muy comprometida, le pone mucho esfuerzo, pero siempre ha habido un reclamo a los gobiernos provinciales para que podamos equipar el hospital Sicoli, como realmente los lavallinos nos merecemos, y teniendo en cuenta que es una localidad grande, y que de alguna manera también tenemos un área importante de San Martín, como es California, el central y demás, que vienen a estos lugares, entonces, bueno, esto ha sido un largo reclamo de elevarlo de complejidad, porque si tenés algún problema mayor en este tema, o en cualquier tema, directamente tenés que derivarlo, no lo podés atender en el hospital Sicoli. Intendente, le agradecemos la entrevista. No, muchas gracias a ustedes por estar en nuestro departamento, un gran saludo. Bueno, la palabra del Intendente Roberto Riggi, entonces, desde las puertas de la municipalidad, aquí en el departamento de La Valle, desde hoy, entonces, abren los restaurantes, también se va a comenzar a trabajar en el turismo interno, no en el secano, lo aclaró el Intendente, y también abren los templos religiosos, no más de 10 personas son lo que van a permitir en estos lugares, Tano. Pablo, no sé si me escuchás, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Tano. Bien, te hago dos consultas nada más para el Intendente y ya lo liberamos. La primera es, ¿cómo va a funcionar el turismo interno? Que no me quedó claro, si es para cualquier persona de cualquier parte de la provincia. Primero pregunta, Tano, ¿de qué manera va a funcionar el turismo interno? Si es para solo personas del departamento o cualquier persona, cualquier mendocino va a poder venir aquí a La Valle. El turismo interno es especialmente para las personas del departamento. Y bueno, acá hablando del secano, ¿no? Porque, ¿qué nos está pasando? Que muchísima gente se nos va al secano en concepto de donaciones o visitar a alguien y demás. Entonces, bueno, queremos aprovechar este medio para decirle que no vayan al secano por unos días hasta que esta curva empiece a descender porque es decisión de las mismas comunidades de que directamente no haya tránsito para esos lugares o el menor tránsito posible. Así que aprovecho este medio para pedirle a los mendocinos de que traten de respetar la idea y la decisión de las comunidades o orígenes. El turismo interno es para el turismo interno, especialmente para la gente de La Valle. Bien, y luego otro, Pablo, ¿cuál es la relación con el gobierno hoy de la provincia después de lo que fue aquella conferencia en donde un poco que se subestimaba la situación de La Valle y después se terminó siendo compleja, pero le molestó mucho a los lavallinos en aquel momento las declaraciones? ¿Vos debes recordarlo? Me pregunta Tano cómo es la relación hoy en día con el gobierno, con el actual gobierno, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que hubo donde se sintieron quizás subestimados desde el departamento, Intendente. Mira, este tema es un tema muy sensible. Yo no voy a aprovechar las risas y tal vez las burlas que han habido con los lavallinos. No me gusta de alguna manera, por decirlo de algún modo. Yo creo que acá tenemos que construir todos juntos, tenemos que dejar algunas surpicacias o peleas y tenemos que trabajar de esa manera. O sea, tenemos que trabajar articuladamente y tenemos que trabajar en una provincia federal en donde a todos nos llegue por igual de alguna manera y nos cuidemos entre todos. Este es un tema muy sensible. No podemos de alguna manera pelearnos ni podemos tener ideas distintas en algunos casos. Por supuesto, a mí me hubiese gustado haber trabajado de una manera distinta en toda la provincia, pero no fue así. La curva se disparó y bueno, para los municipios también es difícil controlarlo porque no tenemos la autoridad completa de aplicación. La policía no depende de nosotros, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a controlar esto y aquello. O sea, tenemos apenas un pequeño cuerpo de inspectores y con eso... ¿Hay pocos policías? Sí, pocos policías y no solamente pocos policías o recursos humanos, sino también han habido muchas personas de las fuerzas de seguridad, muchos policías que se han contagiado también, ¿no? Entonces, bueno, ha sido... es un poco difícil la situación. Pero te repito, acá debemos trabajar todos articulados. No podemos, porque aparte del gobernador me da la posibilidad de hacer lo que de alguna manera los vecinos nos plantean y a la misma vez algunos ministros hacen alguna surpicacia, eso realmente, pero yo le agradezco al gobernador, digamos, los ministros son funcionarios apenas y por decreto. Entonces, directamente yo como intendente no me prendo en eso, no me interesa y el mensaje para toda la comunidad de Mendoza es que tenemos que trabajar todos juntos y más en la situación en la que nos encontramos inmersos, en la situación que estamos. O sea, más que todo en este sentido, tenemos que abordar las problemáticas, podemos tener distintas opiniones, podemos tener distintos matices, pero la verdad que Mendoza se merece que tengamos realmente gobiernos en donde podamos articular de verdad y podamos ser serios. Muchas gracias, intendente. No, gracias a ustedes por estar en nuestro departamento. La palabra nuevamente entonces de Roberto Riggi, el intendente de La Valle, desde aquí, desde su municipio, Tano. Gracias, Pablo, muy amable.